de mañana vamos en su programa de mañana, gracias por estar ahí en este momento vamos a presentar a Francis Rodríguez con el tema central uno de ellos en el día de hoy, vamos de mañana y amables televidentes, mira, quiero aprovechar lo más en lo que más pueda el tiempo, porque quiero desarrollar dos temas que son los temas que han gravitado en esta última semana en la República Dominicana, que ambos tienen un grado de consternación para todo ciudadano que aspira que en su país haya un estado social, democrático y de derecho pero también que exista un estado que castiga lo mal hecho ¿verdad? voy a empezar con Yanni Bell, Yanni Bell Ani Bell quien es la última bueno, o la antepenúltima creo que ya pasó otro víctima con mayor referente a lo que es un proceso penal abreviado en la República Dominicana en principio el código procesal penal trajo consigo las novedades de los derechos fundamentales pero los principios fundamentales aplicados a todos los ciudadanos que estén en conflicto con la ley no importa el grado de de daño que éste haya cometido a la sociedad tiene garantía tiene derecho a ser defendido tiene derecho a utilizar los recursos que el estado y la ley le pone a su defensa pero la República Dominicana ha registrado en los últimos tiempos índices de violencia intrafamiliar nunca antes advertido y si bien es cierto que existe en el código procesal penal esto de justicia abreviada o medios de oportunidad no menos cierto que en el artículo 44 explica claramente que el Ministerio Público podrá de forma motivada establecer la suspensión más allá de donde se encuentre un caso dirimido en la sala penal pero también describe Carolina y amables televidentes en cuáles casos es pertinente o es viable que el Ministerio Público por instancia motivada y con arreglo a la misma víctima que debe de estar consciente y dar su visto bueno de que le permita darle una sanción menos gravosa al imputado no menos cierto es que esto está ligado al grado de daño que éste haya cometido y para todos nosotros hombres y mujeres en la República Dominicana resoluciones de la misma Procuraduría acciones de los propios jueces que aunque no tienen la principalía en el caso el juez simplemente va a evaluar lo que le presenta el Ministerio Público frente a los querellantes y actores civiles que en este caso eran ya nivel y su abogado tío de esta y la defensa de Yamil y yo quiero leerle esto para que le tomen el cuando ustedes escuchen ese criterio de oportunidad o esa negociación que se da solo dice el código procesal penal entre los artículos 34 al 36 lo siguiente el Ministerio Público puede mediante dictamen motivado prescindir de la acción pública ¿por qué? porque en astutos penales aunque se divide en penal público y penal privado el penal público es cuando un hecho castigado con penas privativas de libertad y de pena mayor como es el caso de la tentativa de homicidio o del homicidio mismo esto esto tiene una connotación social que el Ministerio Público ha entendido o en el entendido que desde que tenga conocimiento este sin necesidad que la víctima accione tiene que salir en persecución de quien haya cometido o quienes posiblemente son cómplices o coautores de un crimen o de un hecho aunque no se haya consumado aunque sea la tentativa aunque esto no le produzca la muerte o no le produzca daños permanentes y que dice ese artículo respecto de uno de algunos de los imputados o limitarse a una o alguna de las calificaciones jurídicas posibles cuando uno se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido en el caso de Yanivel no es un bien jurídico protegido en una sociedad que ha demostrado violencia y que no tiene reparo en quitarle la vida a aquella mujer que ya no quiere estar con ese verdugo no es un derecho claro y como se admite un acuerdo en estas condiciones y teniendo un índice como lo tenemos en la república dominicana ahora no estamos quedando y buscándole la fórmula de la nasa eso está ahí ahora los abogados vamos a tener también que tener un poquito de interés en el ejercicio y llega un momento que uno tiene que decirle a su cliente eso no es posible que no solamente que no solamente sea el de quererlo complacer que hay que sacarlo de ahí aunque haya cometido lo que haya cometido porque porque primero se va a tener que dar la condición de que el ministerio público cierre porque hay quienes entienden que es un derecho violatorio al principio de justicia y de orden público de la persecución que dice la propia ley y la constitución que el ministerio público será el jefe o el encargado de la persecución de los delitos en representación de la sociedad y el estado si o no eso se entiende no hay que ser abogado para eso y dice ese mismo artículo que condiciona para poder el ministerio público tomar y favorecer al imputado de un hecho que dice el código cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido y no comprometa gravemente el interés público se puede decir que los casos de feminicidio no han interesado el interés público Carolina claro pero claro que pero 150 mil por ciento de veces por la situación que estamos viviendo y presenciando este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena imponible sea superior a los dos años y este tenía cinco cuando la pena sea hasta dos años es porque no es algo gravoso ni se ha cometido un delito mayor como la tentativa o el homicidio mismo la verdad que estos fiscales la encargada de violencia de género que está suspendida y el fiscal titular son dos ñames detrás de esa decisión hay algo más Francis no puede ser solamente incompetencia y ayer vi de Yanny de ese verdugo de ese animal que bien está bajo tierra pero debimos de haberlo juzgado bien desde el principio tener 20 o 30 años que corresponde y no permitirle que se saliera con la suya cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de este no podrá utilizar eso dos el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño físico o psíquico grave que tome desproporcionada la aplicación de una pena o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño moral de difícil superación tiene las condiciones cuando procede y cuando no esto es un caso que precisamente por necesidad del estado y de la propia sociedad que es la que está sufriendo esto creo que ya llegó el momento de que este criterio de oportunidad que aunque es un derecho fundamental o que está contenido en la ley no se pueda utilizar en casos específicos como la violencia de género y yo estoy de acuerdo con que no se le dé a ningún imputado que recurrentemente haya sido sometido por denuncia de su ex o su pareja por violencia y que al tiempo cometa un intento de homicidio aunque no lo concluya tiene que estar condenado a la pena que dice la tentativa que es como si fuera el hecho mismo por lo tanto la pena que corresponde por el hecho y calificación jurídica en cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta si estuviera condenado a dos años y la verdad que ese hecho se cometió por una imprudencia o lo que sea merece que se le tome en cuenta pero estamos hablando de un hombre que es reincidente por temas de violencia y que otras veces había cometido actos de violencia entonces tiene una llamadita vamos a una llamadita buenos días buenos días francis buenos días quien le habla se me conoce es un abogado simplemente es un ciudadano preocupado por la situación que está dando en este país recuerdo que cuando a un tiempo hubo unos abogados que decían que a ellos no ningún preso ningún cliente le quedaba preso con este nuevo código hay un tipo de abogado así si porque si usted se da cuenta lo que la población está viviendo de que ya no hay caso gravoso para los abogados yo sé que es un abogado para los abogados que están siempre pleceando cosas no hay ningún caso gravoso ellos dicen es inocente desde el principio hasta el fin yo sé que es la tesis del abogado pero yo creo que hay casos que no deberán defenderse hay casos que el abogado debería de ser traído porque me imagino que no existe la ética en el profesional aquí no existe nada de esto los valores es un cuarto como dijo un amigo yo trabajo por cuarto entonces yo te digo a ti que lo que yo también en la justicia es la falta de competencia para mí vale mucho lo que es la cultura general y el abogado en este país generalmente no tiene eso carente de formación esa es de base se hace a veces de estudiar leyes que ni abogados son estudiar leyes a como sea ellos pasan a como sea el abogado pero de ahí para allá de hacer la cosa bien con competencia aquí se quiso una innovación de quitar lo que estaba porque era malo sin hacer un estudio previo sin que lo venía era bueno y le convenía a la sociedad dominicana y a la justicia no está adaptado a nuestro régimen exactamente aquí estamos entrampados en eso no hay caso grande que el abogado no pueda soltar un preso en este país muchísimas gracias gracias a usted gracias pues entonces en definitiva y te voy a decir algo como lo dije al principio es de derecho que todo imputado sea defendido y reconocido dentro de sus derechos fundamentales su presunción de inocencia que solo la destrucción de esa inocencia sea por prueba válida y calificada por un juez y que el juez dicte una sentencia donde definitivamente rompa el principio de inocencia pero lo que en conclusión quiero llevar a conocimiento es que definitivamente el criterio de oportunidad que tiene también un objetivo de descongestionar la justicia porque es válido es válido es viable en todos los casos pero ya parece ser que por el mal uso del operador en este caso abogados y fiscales algunos porque gracias a Dios Aura que estuvo aquí como juego y como ministerio público luego se fue a San Pedro de Macorís tuvo la valentía que cuando se encuentra con el documento en su en su expediente se sorprende porque ella en ningún momento como ministerio público responsable del caso de Yaniver dijo que era improcedente y que no correspondía ya que ni se ha hecho ningún acuerdo ni haya participado ni le ha hecho promesa de mediar sobre eso que ella preferiblemente no sube porque ella respondía a una jefatura que hizo la jefatura la traslada a un departamento simple y la jefatura asume y somete al juez el acuerdo y lo logra en favor de Yasmín que a la vez vi un video por ahí que parece ser que él hizo que concluía la verdad es que este tipo era un sádico porque dentro del juicio cuando se le afianzó el acuerdo se estaba grabando y los abogados hay justicia hay justicia como una chercha yo quiero ver donde están esos abogados que hicieron alusión por un asunto de un criterio de oportunidad donde no correspondía a viva luz no correspondía y está correcto que el ministerio público suspendiera a los titulares tanto de la provincia de San Pedro de Macorís como de atención de violencia de género y que corrija estos entuertos pero parece ser que por estas acciones en temas de violencia de género y de este tipo el criterio de oportunidad y la solución pacífica de conflicto no será posible en la República Dominicana por mal uso e irracionalidad por parte de los operadores esperamos en Dios que la justicia prevalezca y que no exista una más muchísimas gracias Francis así es que no haya una más y menos por un accionar débil débil e incompetente vamos solamente a dejarlo ahí para no pensar que hay otra cosa me faltó el del abusador pero lo trataré después porque todavía ni lo ha agarrado vamos a una breve pausa para continuar de mañana de mañana y